Hablamos poco y festejamos mucho Los Rábanos Los Jefes del Cotorreo Ay, 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 ay ¡Rico! Hacale una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Todas en las naciones Baila este ritmo que te apura, sabrosura Muevete mi reina, que estos días te la apura Morre que bailando te reina donde quiera Con esa magia Pokémon es tu madera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Si no baila la Juana me quedo yo dormido hasta mañana Baila como Juana la cubana Si no baila la Juana me pongo yo a bailar hasta mañana Baila como Juana la cubana Háganle una rueda, Juana Háganle una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Todas en las naciones Baila este ritmo que te apura, sabrosura Muevete mi reina, que estos días te la apura Morre que bailando te reina donde quieras Con esa magia con quien mueve su cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Si no baila la Juana me quedo yo dormido hasta mañana Baila como Juana la cubana Si no baila la Juana me pongo yo a cristiar hasta mañana Baila como Juana la cubana Si no baila la Juana me pongo yo a bailar hasta mañana Música Y al ritmo del acordeón Música Y con la mejor actitud pasando esta cuarentena raza Música Y aquí se armó el patacón Centro, centro Música Baila conmigo este son Ae, rabanero Esta es la cumbia del rock Ae, rabanero Baila conmigo este son Ae, rabanero Esta es la cumbia del rock Cumbia del rock Yo quiero bailar Quiero votar Quiero disfrutar Están tocando los rabaneros Y aquí se armó el pachancón Tequila Ae, rabanero Ae, rabanero Ae, rabanero Esta es la cumbia del rock